amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de hoy tenemos acá gente un samsung a30s la cual está bloqueado por cuenta de google y tenemos la seguridad de android 11 en este caso tenemos un binario 4 y les vamos a enseñar a gente cómo eliminar la cuenta de google con un método muy importante para eso tenemos que utilizar nuestra computadora y también un teléfono de uso personal para hacer un proceso acá en el teléfono principal primero lo que vamos a hacer en el teléfono de uso personal es agregar nuestra cuenta de google es decir nuestra cuenta de google para descargar aplicaciones y nuestra cuenta de samsung account entonces cómo lo pueden agregar ustedes muchas personas saben creo yo que nos vamos a sacar la opción de usuario y cuentas o cuentas y respaldo y acá administrar cuentas y acá lo tenemos como ustedes pueden ver yo tengo tanto mi cuenta de google que está con el logo de google y tanto mi cuenta de samsung account si ustedes no tienen gente pueden tienen que crearse para que si les funcione el método porque si no no vamos a poder hacer nada una vez que tengamos estas dos cuentas una vez que tengan esos dos requisitos listo entonces como lo estaba repitiendo hay que crearse nuestra cuenta de google y nuestra cuenta de samsung account yo ya lo tengo iniciado sesión acá las dos cuentas entonces lo que voy a hacer es irme al inicio del equipo y entrar a la página de galaxy store perdón play store de samsung listo es un equipo samsung ambos equipos tiene que ser samsung obviamente para que funciona el método una vez acá en el buscador de la parte de arriba vamos a buscar esta aplicación que tengo acá alianza 6 x buscamos entonces vamos a conectarse wifi porque no está conectado para que nos aparezca la aplicación listo que vamos a reintentar y vamos a esperar gente ahí como tú puedes ver yo lo tengo la aplicación ya instalada entonces si que ustedes probablemente les pide actualizar solamente tiene que actualizar la gente ahí lo voy a abrir una vez que abran esta aplicación gente es el contorno acá va a tener que donde les dice poner nombre de usuario y clave pero en este caso nos vamos a iniciar sesión y si ustedes no tuvieran ese nombre de usuario tienen que dar en la parte de abajo en registrarse una vez estando acá en la página gente lo que vamos a hacer es deslizarse arriba y marcar la opción de estoy de acuerdo y se van a registrar en este caso van a crear una cuenta como les repito de alianxale una vez que hayan creado yo ya lo tengo todo listo gente para hacer el proceso y el vídeo más rápido entonces una vez que lo crean lo van a guardar no se van a olvidar eso porque es muy importante yo ya lo tengo guardado gente aparte y no lo voy a utilizar en el dispositivo principal listo ahora si ya vamos a dejar este dispositivo encostado y vamos a coger el dispositivo que tenemos bloqueado por cuenta en este caso lo primero que vamos a hacer es conectarse a wifi gente ya que es un dato muy importante para hacer el proceso acá por ejemplo me voy a conectar yo a wifi para hacer el proceso entonces listo me conecto esperamos que se conecte y es acá donde vamos a utilizar la computadora gente acá les voy a dejar un programita yo para que ustedes puedan descargar ahora vamos a tratar de que no presione nada y voy a dejar un programita que sería Sanfim se llama es un programita que ya lo tengo ahí en varias partes porque ustedes lo pueden descargar de mi blog les voy a dejar el link de la descripción del vídeo listo abrimos este Sanfim gente lo damos así y esperamos que se nos abra gente esto tarda un momentico pero si nos funciona ya que lo he aplicado en muchos métodos yo este programita lo he utilizado y si nos funciona 100% entonces vamos a esperar que se nos abra ahí está abriéndonos listo como ustedes pueden ver ya se nos abrió ahí el programita que pasa gente acá cuando para que ustedes puedan utilizar este Sanfim para los drivers por ahora si les da file tienen que antes de eso deshabilitar controladores firmados para que puedan utilizarlo en este caso de los drivers listo yo lo tengo en el programa voy a ir a donde opción de android tools en la parte de arriba luego bajo a donde dice bypass FRP y acá voy a conectar mi dispositivo con un cable USB listo entonces lo voy a conectar gente esperamos ahí entonces como ustedes pudieron ver ya estoy conectado al dispositivo y lo voy a dar en esta opción donde dice auto bypass FRP método 2 esperamos ahí un momento más gente que nos dan un aviso hacia la pantalla listo ahí lo damos en ver y desconectamos el dispositivo una vez que hayamos hecho ese proceso no vamos a utilizar más la Sanfir vamos a utilizar pero al último cogemos el dispositivo nos vamos acá aceptar y continuar aceptar y continuar no gracias y listo gente eso es solamente para que nos mande al navegador gente no va a eliminar la cuenta eso eso es solamente para que nos mande a Google listo acá vamos a buscar la página de los cracks de gsmneo esta página que tenemos acá gsmneo FRP abrimos la primera y te va a cargar un menú de aplicaciones gente en muchas aplicaciones te llevará si tu dispositivo lo tiene instalado o si no en muchas te pedirá descargar pero como Android OS ya no nos permite instalar ninguna aplicación gente lo que vamos a hacer es muy importante vamos a ir acá al drenaje de ajustes y nos llevará a ajustes del teléfono acá voy a ir entonces a hacer una configuración para subir el brillo listo una vez que estamos acá en ajustes vamos a ir hacia la opción de cuentas y respaldo y acá lo voy a dar en administrar cuentas que vamos a colocar acá gente acá no vamos a colocar la cuenta de Google porque no nos va a permitir pero si puedo conectar la cuenta de Samsung account que lo tengo en la parte de acá eso si normal me va a iniciar sesión gente entonces para eso yo voy a colocar la cuenta de Samsung account listo ahí lo tengo lo voy a dar en siguiente y vamos a colocar la contraseña ahora vamos a dar en siguiente ahí nos dice que la contraseña está incorrecta vamos a volver a intentarlo listo entonces lo damos en siguiente ahí nos va a llevar gente a lo que serían los términos aceptamos y acá nos va a pedir un código de verificación ahí como tú puedes ver te muestra los dispositivos que tienes iniciado sesión yo lo voy a dar acá en mi otro dispositivo nos va a llegar la notificación vamos a ver ahí nos va a decir que estamos intentando acá le damos que sí y te va a lanzar un código hacia la pantalla listo vamos a copiar ese código y lo damos en verificar listo entonces eso sería todo ya está iniciado sesión vuelvo a retirar el equipo ya no lo voy a usar más solamente voy a utilizar el que está bloqueado por cuenta acá le damos en cancelar y ya se inició sesión de ahí podemos ver que ya está el nombre y el correo listo una vez que hayamos hecho eso gente lo que vamos a hacer es volver hacia atrás y ubicarnos nuevamente acá en cuentas y respaldo pero acá lo que vamos a hacer es muy importante voy a volver al equipo que tenemos el A10 vamos a ir nuevamente a ajustes en el equipo de uso personal vamos a ajustes acá lo que vamos a hacer gente a ver vamos a listo acá en el equipo de uso personal me voy a ubicar gente acá donde dice cuentas y respaldo y lo que voy a hacer acá es muy importante voy a hacer una copia de seguridad de datos gente de acá donde dice Samsung Cloud voy a hacer una copia de seguridad damos clic ahí entonces esperamos un momento ahí te aparece marcada solamente la opción de aplicaciones normal le vamos a respaldar y esperamos que se haga una copia de seguridad de todas las aplicaciones que está en el dispositivo esperamos entonces eso gente no tarda mucho listo como podemos ver ahí se hizo ya la copia de seguridad lo damos al realizado y listo eso sería todo ya vamos a dejar nuevamente el dispositivo en costado y tomamos el que está bloqueado por cuenta nos ubicamos acá en las mismas opciones de cuentas y respaldos pero en este caso no vamos a hacer una copia sino que vamos a restaurar entonces esos datos que hemos hecho que hemos hecho una copia de seguridad en el anterior dispositivo vamos a restaurarlo acá en este dispositivo ahí lo damos en restaurar datos nos va a pedir actualizar normal gente lo actualizamos volvemos a darle ahí dice actualizando aplicación y solamente esperamos que se actualice listo gente que ya se actualizado lo doy en restaurar datos nuevamente y ahí te va a aparecer que selecciones el dispositivo en este caso hemos activado la aplicación en la 10s hemos descargado lo vamos a dar ahí y acá te va a pedir marcar gente acá la flechita lo damos a un costado y ahí te sale marcado todas las aplicaciones lo que vamos a hacer es dar deseleccionar todas arriba y solamente hacer copia de lo que sería Allianz Shale y lo damos en realizado una vez hayas hecho eso lo damos en restaurar y en la parte de abajo le damos a instalar esperamos que se restaure entonces Allianz Shale es una aplicación probablemente que se va a activar se va a instalar en nuestro dispositivo que está bloqueado por cuenta esperamos que se termine todo el proceso eso no tarda mucho solamente tenga paciencia gente listo lo damos en realizado y más tarde una vez que hemos hecho eso vamos a volver hacia atrás hacia atrás nuevamente hacia atrás hacia atrás hacia atrás y nos vamos a quedar en el menú de GSMNO listo acá lo que vamos a hacer es acá tenemos la aplicación de Allianz Shale como tú puedes ver con una flechita y sin una flecha lo vamos a dar en la opción donde está con una flechita y como tú puedes ver se te va a abrir directamente la aplicación acá lo vamos a dar en próximo próximo todo próximo listo acá vamos a colocar entonces nuestro usuario que nos hemos creado listo lo vamos a colocar entonces vamos a iniciar sesión ahí lo vamos a colocar nuestra contraseña listo entonces lo doy a registrarme esperamos un momentico gente que se nos inicia sesión y como tú puedes ver se nos ha iniciado sesión correctamente vamos en próximo acá hay que habilitar esta opción donde dice administrador de dispositivo lo activamos acá lo vamos a activar gente no se olviden eso es muy importante lo damos en próximo nuevamente acá donde dice que nos vamos a activar esto vamos a activar gente es muy importante no se pueden olvidar porque si no no les va a funcionar en la Sanfir listo le damos en aceptar esperamos un momento le damos próximo y terminar ahí lo vamos a terminar gente entonces nuevamente y como tú puedes ver acá en la parte de abajo administrador y que no se nos coloca de color verde en muchos dispositivos no tiene que no gente ya que este método no les va a funcionar una vez que tengamos eso gente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir nuevamente a la Sanfir vamos a abrirlo ahora nos vamos al dispositivo en administrador damos en close acá vamos a buscar la siguiente opción yo lo voy a buscar con este nombre ahora lo voy a buscar con un mode para que me aparezca más rápido en este caso la opción viene a ser service mode lo que tenemos acá le damos un clic nos va a llevar a este menú recorremos hacia la izquierda y nos ubicamos en la opción de arriba donde dice actividades listo ahí vamos a subir hacia todo el menú hacia arriba contamos tres opciones uno, dos, tres y acá nos ubicamos donde dice mode muy activities usb settings abrimos opción y lo damos en abrir acá nos va a pedir que seleccionemos el puerto lo damos en mtp adb y listo gente una vez que hayan hecho eso vamos a la Sanfir y vamos a conectar nuestro cable usb hacia la computadora y acá nos vamos a ubicar en la opción que tenemos en la parte de acá arriba donde dice android tools pero ya no en la opción bypass sino en la opción service lo damos en service listo lo damos ahí service y en la parte de abajo lo damos reset FRP listo ahí vamos a esperar que se de el proceso acá en el dispositivo te va a pedir permitir damos permitir si te pide otra vez nuevamente permitir listo gente entonces ya ahí reinicio el dispositivo solamente nos ha pedido dos veces permitir en muchos dispositivos te pide más es normal gente y ya eso sería todo esperemos entonces que nos inicie el dispositivo con la cuenta eliminada ahí como tú puedes ver está reiniciando el equipo y se nos va a prender pero ya sin cuenta gente si tienen algún error gente lo que tienen que hacer ustedes es restablecer de fábrica pero ya en este caso eso sería el FRP definitivo para este dispositivo A30s en Android 11 ahí nos va a empezar a parparar la pantalla por unos segundos pero desde luego se va a quitar gente si el problema persiste con esto gente de la pantalla solamente tienen que hacer un hard reset o restablecer de fábrica listo ahí ya quedó entonces desbloqueado completamente el equipo eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal no olviden de suscribirse a mi canal